Ha acercado un nuevo caso de las llamadas tomas VIP que quedó al descubierto en un terreno fiscal y en este caso además que corresponde a una zona de conservación de una especie en extinción. En ese lugar se levantaron segundas viviendas justo en medio de la playa, mire. El punto que se tomaron ahí de esa parte de la caleta lagarto es un punto que se llama Chorales. Ese punto es súper llamativo por la gente porque sale una ola súper bonita y la van a correr mucho. Son 17 casas en una ocupación de 72 hectáreas, segundas viviendas con vista al mar y que arriendan indumentarias de surf. Es una nueva denuncia de tomas VIP, esta vez en Caleta el Lagarto, la región de Antofagasta, viviendas instaladas dentro de una reserva ecológica. Son personas que trabajan. No, pero nosotros estamos en ese proceso, estamos en ese proceso. Estamos en el proceso. Inclisamos los documentos, no lo necesitan. Claro, estamos a volver ahí. ¿Ustedes están claros que van a decir que se van a demorar? ¿Es un riesgo? ¿Es un riesgo? ¿Es un riesgo? ¿Es un riesgo? Tomas de terrenos cercanas a las que fueron demolidas hace tan solo una semana por parte de bienes nacionales en Playa El Huáscar, donde incluso una ex dirigente del Partido Socialista se vio involucrada. En este nuevo caso, estas casas fueron construidas el 2020. Y escuche bien, hay una orden de desalojo desde hace un año. Y hoy, en el mes de junio de este año, insistimos, reiterando además todos los oficios anteriores, frente a nuestra delegación para llevar a cabo este desalojo. Y lo que corresponde es lo mismo que se ha aplicado en otros terrenos. Si ya se hizo una desocupación de una vivienda VIP, debiera hacerse lo mismo con otras viviendas que estén en la misma situación. Además de estar construidas en una zona de conservación, donde solo habitan pescadores, el que la playa sea usada para el turismo y tránsito de vehículos impacta al gaviotín chico, una especie en peligro de extinción con solo 1.700 ejemplares con vida. El gaviotín pone sus huevos sobre la arena y no son visibles a los humanos. Entonces, el tránsito de estos vehículos es un impacto que determina el éxito reproductivo de la especie año tras año. Y desde que empezaron a llegar esta gente a las tomas, las aves empezaron a cambiar su punto de inundación hacia las caletas, donde los pescadores llevan viviendo más de 40 años. Los dueños de estas construcciones dicen estar regularizando el loteo de los sitios. Sin embargo, las autoridades han reiterado su desalojo, incluso enviando una carta a la delegación presidencial. Los que tienen conocimiento de esta toma, que corre el riesgo inminente de ser demolida en su totalidad, como lo fue en Playa Huáscar.